¡Aplausos! Y también una vuelta al mundo romano, al mundo clásico, y bueno, vosotros que os lo leéis todo, que os encanta la lectura, pues que hoy tengáis cerca también a una escritora, de la que os estáis leyendo un libro, que os estáis contando, que os estáis contando, y podéis también preguntar, y sobre todo, pues eso, que nunca dejéis de leer, ¿no? Y al fin y al cabo, alimenta el alma. Nada, disfrutéis y un aplauso. Buenos días, ¿me escucháis? Ahora me escucháis mejor. Buenos días, es para mí un placer estar aquí hoy, y estar delante de un grupo tan numeroso de alumnos. Me han hablado muy bien de vosotros, y para mí, el encontrarme con tantos niños y tantas niñas con mi libro en las manos, no os podéis imaginar lo que supone. Porque toda esta carrera y todo este día hoy aquí, en esta capilla, ¿no? Con vosotros delante y con Cristo detrás, comienza al otro lado. Comienza cuando yo tenía más o menos vuestra edad, un poquito menos. Tenía nueve años, y un día, en una de las clases, yo era de las que me aburría, ¿vale? Era buena alumna, era una niña formal, pero acababa los dedos antes que todo el mundo, y empezaba a hablar. Toda la vida me he dedicado a hablar, y ahora me pagan por hablar. O sea, que las que habláis mucho, no os desesperéis. Alguna vez, a lo mejor, le podéis encontrar provecho. Bueno, pues, en una ocasión, me di cuenta de que en uno de los rincones de la clase, había una pequeña estantería con libros. Y a mí me gustaba mucho leer, leía constantemente. Y le pregunté a Sor Mercedes, que era mi profesora en ese año, si podía coger alguno. Y me dijo, bueno, venga, me imagino que con tal de que la dejara en paz. Y cogí un libro, ese libro me iba a marcar mi vida, se llamaba Los últimos días de Pompeya. Hablo de él en la introducción del libro, si habéis leído el prólogo. Y ese libro, de pronto, yo estaba en el País Vasco, estaba cerca de Bilbao, que era donde vivía, con mis padres. De pronto, abrí las páginas del libro y ya no estaba allí. Yo me encontraba en el sur de Italia. Me encontraba sumergida en medio de una historia de amor imposible. Pero de una historia de amor al lado de un volcán. Un volcán que los personajes no lo sabían, pero de un momento a otro iba a estallar. Sería el volcán Vesubio. Toda esa ciudad iba a quedar desaparecida. Toda esa gente que se estaba moviendo a través de las páginas, o se salvaría, o quedaría enterrada debajo de toneladas y toneladas de lava. Una de las fuentes por las que más sabemos del mundo romano, por las que en el siglo XVIII o XIX más se empezó a saber del mundo romano, fue precisamente porque se descubrió Pompeya. El escritor, Pulver Litton, el escritor que escribió ese libro, estaba fascinado por ese descubrimiento. Viajó a Nápoles, vio Pompeya, el Pulano, esas ciudades que quedaron destruidas por el volcán y que empezaban a emerger debajo. Como si fuera la marea que baja. Ahí de pronto estaban las casas, estaba el antiguo circo. Tenía sentido lo que habían escrito los escritores de la época, dando testimonio de lo que había ocurrido. Lo que decían era que en septiembre, mientras estaba todo el pueblo en los povos del circo, imaginaros como las fiestas, ¿no? Ahora que empieza la Semana Santa aquí en Murcia, estando todo el mundo reunido en el circo, de pronto el volcán estalló y en muy poco tiempo todo quedó cubierto de ceniza y de lava. Todas esas imágenes, los gladiadores, los esclavos, las ánforas, qué comían, qué bebían, las luchas entre los primeros cristianos y la época de Vespasiano, del emperador Vespasiano, que es donde estamos, ¿no? Todo eso se quedó grabado en mi cabeza, como a vosotros se os quedan las historias que os gustan. Y a partir de ahí ese libro volví a leerlo y a leerlo y a leerlo. Y me di cuenta de dos cosas. Una, que yo quería ser escritora. No sabía muy bien qué significaba ser escritora. Me imaginaba que estarías en una casa, encerrada, leyendo y escribiendo, ¿no? Luego ves que ser escritora implica más cosas, implica viajar, como estoy haciendo ahora, para comunicar las historias a niños y adultos. Significa mucho estudio, pero del que te gusta, ya no del obligatorio, ¿no? Significa estar siempre en movimiento intelectual, significa estar aprendiendo cosas. Yo, más o menos a vuestra edad, lo que tenía claro era que me quería dedicar a algo relacionado con eso. Y por otro lado me di cuenta de otra cosa, de que la pasión es contagiosa. Cuando algo te gusta mucho, cuando algo te vuelve literalmente loco, ¿no? Te tienes sin dormir, te levantas por la mañana y piensas, hoy me toca, pues lo que sea, baloncesto, excursión, ajedrez, sociales, lo que sea, ¿no? Cono, creo que se llama ahora. Ya no sé cómo se llaman vuestras asignaturas, que es pento. Bueno, pues cuando os toca eso, ¿no? La asignatura preferida. Eso es contagioso. Eso es un valor importantísimo. Y yo empecé a hablar de las historias que me gustaban y empecé a escribirlas. Empecé a escribir en un cuaderno, poco a poco, cada vez más en serio. Les leía a mis compañeras y a mis amigas, les leía las historias, les decía, esto se me gusta, esto no me gusta. Esto, como hacéis ahora vosotros, os acercáis y decís, va, aquí no me convence, aquí sí. Pero empecé a coger ese hábito. Empecé a escribir poco a poco. Y a darme cuenta de que si no les gustaba lo que escribía, a mí me daba igual. Porque a mí sí me gustaba escribir. Por encima de todo estaba esa pasión. Ahora dentro de unos años os vais a encontrar con decisiones importantes, ¿no? Me imagino que ya la gente de vuestro alrededor os está preguntando qué queréis ser de mayores, a qué os vais a dedicar, a qué vais a estudiar, estáis ya en puertas, ¿no? Y es difícil elegir. Elegir siempre es complicado.